Yo me imagino a Jorge Cepeda Patterson sentado frente a su computadora escribiendo estas columnas donde no se puede defender lo indefendible el tan López Obradorista que es tan adulador del Merolico. El Merolico es un individuo que sale todos los días a hacer un espectáculo grotesco en un programa cómico que tiene desde Palacio para los que no sabían. Entonces él siendo tan meroliquista escribir sobre temas tan delicados como el de la delincuente Delfina Gómez pues debe ser bastante triste, no sé, debe estar haciendo guacamole ahí sentado mientras escribe porque es indefendible decía y entonces escribe una columna a la que le pone por título el obradorismo frente a su lado oscuro. Y aún es que se puede leer el dolor que le provoca esto porque pues esto lastima su fe. Al margen de las consideraciones jurídicas, dice Cepeda Patterson, que las tiene, el caso de los financiamientos electorales ilegales en los que la secta ha incurrido tendría que llevar a una revisión de fondo de prácticas que comprometen el capital ético político del movimiento obradorista. Si solo se tratara de un asalto al poder con la presunta intención de hacer algo bueno con este poder, podría atribuirse que no justificarse a la necesidad de recurrir a cualquier vía para conseguirlo. El consabido el fin justifica a los medios que no es otra cosa que una versión elegante del haiga sido como haiga sido del delincuente Calderón, ustedes recordarán, que no es otra cosa que una versión elegante, dice del haiga sido como haiga sido. Pero cuando un movimiento plantea su razón de ser en función del objetivo de terminar con la corrupción o apelar a la exigencia moral de hacer algo contra la injusticia y el abuso, recurrir a prácticas que entrañan corrupción y abuso, traiciona las bases mismas de ese movimiento y lo pervierte desde adentro. ¿Qué dura de ser esto para los pejes? El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de evidencias categóricas, así lo escribe L, en contra de la secta por el diezmo que le exigió a 550 trabajadores del Ayuntamiento y del DIF en el municipio de Texcoco, presidido entonces por la delincuente Delfina Gómez, hoy titular de la CEP, es un caso lastimoso. Quizá no sea de la misma proporción que los montos orquestados presuntamente por Rosario Robles, hoy en la cárcel, pero la intención es esencialmente la misma, financiar ilegalmente y con recursos públicos a su cártel, él le dice partido político. La excusa expresada por la propia delincuente Delfina Gómez de que había sido un acuerdo entre los trabajadores porque ese dinero sería entregado a Morena, es insostenible. Desde luego, es válido que un grupo de empleados de gobierno acuerden hacer un aporte personal cada 15 días para favorecer una causa política en la que creen. Pero para que eso sea correcto se requieren al menos tres condiciones. Primero, que no sea una petición de la jerarquía, sino un acuerdo horizontal entre las bases. Segundo, que el manejo de los recursos sea gestionado por el grupo mismo. Y tercero, absoluta transparencia en el destino del dinero. Según la evidencia recabada por las autoridades, ninguna de estas tres condiciones se cumplió. La documentación afirma que colaboradores directos de la presidenta municipal orquestaron el descuento automático quincena tras quincena y presionaron a los empleados para que dijeran que se trataba de una aportación voluntaria. Millones de pesos entregados, en su mayor parte, a dos militantes de la secta cercanos a Delfina Gómez. Miren ustedes qué raro. Una de ellas sería luego su coordinadora de campaña cuando buscó la gubernatura. Los cheques se endosaban para poder ser cobrados en efectivo y se etiquetaban con el concepto aportación al GAP, es decir, al grupo de acción política de la secta. Pero al ser dinero efectivo, no hay constancia o seguimiento posterior de esos recursos. Señalé en líneas arriba, dice Cepeda Patterson, que se trata de algo lastimoso, no solo por el impacto que tiene en la reputación de un movimiento que por sí mismo está perdiendo toda su reputación, sino en el efecto puntual sobre personas que fueron despojadas de recursos que necesitaban. Podemos suponer que, tratándose de nóminas de un municipio, solo una veintena de funcionarios de alto rango tiene sueldos capaces de rendirse a la tentación de convertirse en mecenas. Pero tratándose de una ordeña a más de 500 empleados, la mayor parte en niveles salariales de 4 a 7 mil pesos, la lesión va directamente al consumo básico de sus familias. Imagínense un trabajador que gana 4 mil pesos, le quitas el 10%, ya son 600 pesos. A juzgar por los videos en los que aparecen dos hermanos de López recibiendo recursos en efectivo presumiblemente para actividades políticas y considerando los escándalos de René Bejarano hace varios años, se trata de prácticas que el movimiento ha considerado coyuntural o sistemáticamente necesarias. Este es un eufemismo para decir que la secta es igual de corrupta que los otros cárteles. Supongo, dice Cepeda Patterson, que habrán juzgado que de alguna manera tenían que contrarrestar la injusta desproporción que significaba luchar en condiciones desiguales contra la maquinaria del PRI y el PAN, financiadas profusamente mediante prácticas legales e ilegales desmesuradas por parte de gobiernos y élites empresariales adversas. Y seguramente debió abonar a ese sentimiento el hecho de haber sido despojados del triunfo presidencial en 2006 y de haber competido en 2012 sin ninguna posibilidad frente al oneroso aparato peñanietista. Asumo que eso fue derivado en la penosa conclusión de que solo podrían vencer al enemigo usando sus mismas armas delinquiendo, sobre todo porque eran sus enemigos los que definían las reglas de la competencia, entre ellas las normas y límites establecidos para financiar los recursos necesarios para competir, normas que en muchos aspectos favorecen al partido que está en el poder, sea este federal, estatal o municipal. Y aquí viene lo interesante. El hecho es que la secta, ahora, es quien ocupa ese poder. La pregunta es, ¿cómo va a conducirse a partir de este momento, independientemente de qué siguen procesos con relación a casos anteriores? La explicación para sentirse obligado a compensar el terreno desigual ya no es sostenible. Entre otras cosas porque, en todo caso, ahora se trata de una desigualdad a su favor. Nunca fue una justificación ética y ahora ni siquiera es política. Por el contrario, me parece que dañaría de manera terrible la legitimidad de todo lo que intenta el obradorismo o cualquier movimiento de izquierda o progresista. Lo creyeron necesario para llegar arriba. Y luego pregunta Cepeda Patterson. Me parece que de forma bastante ingenua. ¿Seguirán utilizándolo para mantenerse allí? Pues claro. Son cárteles, son delincuentes, son políticos, pues. Y Cepeda Patterson lo sabe. Recurrir desde Palacio, sea federal o estatal, a vías ilegales para asegurar el financiamiento de victorias electorales, destruiría toda ilusión de que el obradorismo es un movimiento que genuinamente busca limpiar la corrupción en la vida pública de México. Una cosa es que pueda conseguirlo o no, pues hay muchos factores involucrados, pero otra cosa es que la intención esté muerta antes de empezar por no haber sido capaz de sustraerse a su propia corrupción. Lo sabremos pronto, dice Cepeda Patterson. Por un hecho como este de Delfina Gómez, donde yo vivo, que los políticos son igual de miserables en todos los lugares del mundo. Eso me queda perfectamente claro. Pero a Delfina Gómez, vamos a suponer que esto le hubiese ocurrido al ministro de educación. Esto. Bueno, ya habría tanta presión dentro del propio gobierno, del propio gobierno, que el ministro o ministra de educación habría tenido que renunciar a su cargo. Ya se habría ido, ya lo habrían corrido, pero en México no. En México a Delfina se le apapacha. A la corrupta Delfina se le apapacha. Y así ha sido siempre. ¿Se acuerdan del no te preocupes Rosario de Peña Nieto a la delincuente Rosario Robles? Pues es lo mismo. Es el apapacho de un delincuente a su cómplice de los atracos. Y este es el apapacho de López a la cómplice de los atracos. O sea, no les van a hacer nada ni a Delfina, así como a ninguno que aparezca con este tipo de casos de corrupción. A ninguno, porque es México. En México los políticos piensan que Dimitir es un hombre ruso. No dimiten. Piensan, ah, les dicen es Dimitir y dicen, Dimitir es un personaje de Rusia. Eso piensa. Así de lacra son. La corrupta Delfina Gómez. Aunque no les guste adoctrinaditos, hay una sentencia judicial que así lo declara. Es una corrupta. Punto. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando click en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.